Eh, chicos, aquí estamos, a ver si acá hay algo, ahí arriba no, vamos por acá, por acá, hay que ver algo por acá, por acá hay que ver algo, 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 hay por ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por Dios! ¡No, no me maten! ¡No! ¡Me empujó! ¡No me puedo levantar! ¡No! ¡Uno me martichó! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ay, chicos! ¡Súbanse mi like! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No!